En los toques por doquiera, a nosotros te sumáis, siempre nos acompañáis, sois una chinahuaquera. Vivimos de tus encantos y de una fe muy bonita, por eso es que yo te canto todos los años chinita. Padre una maraca y verá que con nosotros estás, y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino, te pido por el destino de la hermosa juventud. Acompáñamelos tú por los mejores caminos, padre una maraca y verá que con nosotros estás, y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Te pido por el destino de la hermosa juventud, acompáñamelos tú por los mejores caminos, acompáñamelos tú por los mejores caminos. La voy a tocar a pie, a zombie armando molero, como el grupo barrio obrero, ahí que la toca como él. La voy a tocar a pie, la voy a tocar a pie, como Rafael Rimpón, Timpón, Tegundo, Imaoquí, de Yanira, Emanuel. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera, pero los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera, pero los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Yo era así, así, era mi gaita, era mi gaita